A Nieves, querido, con una canción que en el año 1974 aparecía en el mercado discográfico en un álbum titulado Soy una Feria. Ya saben por quién fue grabado, ¿no? Por Gracia Montes. Esta canción de Rafael de León y Juan Solano es una de las más bonitas que contiene el disco y antes que ella la cantaron, creo recordar, Rocío Durcal y también la llevó al disco Concha Várquez Piquero. Poema de mi soledad. Señoras, señores, ese aplauso para Nieves Quevedo, que acompaña el grupo de baños de la academia de Lourdes Tomás. Soledad. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!